Con todos los protocolos de bioseguridad, el Club Deportivo BCAFC inició sus entrenamientos en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Nuevamente la invitación, este año 2021 arrancamos nuevamente con los entrenamientos, llevando todos los protocolos de bioseguridad, con la toma de temperatura, la aplicación del cobre con los niños antes del ingreso del entrenamiento y estamos manejando ejercicios con distanciamiento, manejando siempre el autocuidado entre los niños. Niños y niñas de la ciudad pueden hacer parte de esta escuela de formación que se caracteriza por inculcarle a los menores deportistas una formación integral. La metodología del club, más que entrenar futbolistas, estamos entrenando buenos seres humanos, buenas personas para la sociedad, inculcándoles buenos valores, el respeto de la responsabilidad, el trato entre ellos, integrando más que un equipo, estamos integrando una familia. Lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 6 y 30, el Club Deportivo BCA-FC realiza sus prácticas deportivas en esta emblemática cancha de la Comuna 5 de la ciudad. El Club Club BCA está recibiendo niños desde 4 años hasta 11 años. Para todas las categorías abiertas que tenemos en el club, tenemos categorías de la sub 5, sub 7, sub 9 y sub 11. Estamos entrenando en la cancha del primero de mayo, de lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 y media de la tarde. Los interesados en inscribir a sus menores se pueden comunicar al celular 311-522-5675 para de esta manera unirse a la familia naranja.